Música Como un lobo, eh Que ganas teníamos de esto, eh Déjala, déjala de fondo, no molesta A mí no me molesta Damas y caballeros La séptima temporada de Juego de Tronos Llega esta puta noche A nuestras putas mentes Tía, que me he emocionado, de verdad El Lord nunca perdona Nunca olvida Ya está, ya está, ya está Bueno, pues sí, tenemos mucha emoción Había ganas, había expectativas Había hype, había ilusión Había necesidad, había todo Había Coca-Cola también Había todo por Juego de Tronos Y es una serie que, ojo, me estoy emocionado Pero con la que tengo Una relación de amor y odio muy fuerte Llega la séptima temporada Creo que es la más importante Probablemente de la historia de esta saga Porque ha adelantado los libros Por lo tanto, esto sí que parte virgen ya Ya que el hijo de puta de George R.R. Martin No publica vientos de invierno ni pa' atrás A ver si dice Juego de Tronos Es el de la bandurria que yo digo Hay un tío que como que se ha parado todo uno Y el tío sigue ahí Y todo el mundo mirando Desde la orquesta en plan de ¿Por qué sigues? Hemos parado El Rey Gordo Que decía Juego de Tronos Juego de Tronos Robert Baratión Hijo de puta Mató al mejor no personaje de la saga Rígar a Targaryen Al mejor A mí me... ¿Quién está conmigo? Cri, cri Joder que sí Merecen 10 espinox 10 espinox Bueno, pues había ganas Lo dicho Es la temporada más importante de la historia en esta saga Porque ha adelantado los libros Vientos de invierno no ha sido publicado todavía Parece que los rumores que decían el año pasado Primero de 2010 No ha sido así evidentemente Ni ha sido así en 2017 Va camino de 2018 Y ahí andamos, ¿no? El último creo que salió en 2012 Que fue Danza de Dragones Y... A pesar de que a mí no me gusta mucho la adaptación El rumbo que ha tomado Ahora sí verdaderamente se ha puesto la cosa en lo que es Salsa de tacos O sea, ahora se ha puesto todo Vamos El último episodio de la última temporada Fue un mindfuck brutalísimo Pero ya no solo por Lo de la puta madre de John y todo esto Que es casi como la reconfirmación de algo Que ya das por hecho, ¿no? Pero bueno, lo ves Con tus propios ojos Eso está muy bien Sino por todo lo que sucede Por todo lo que ves A mí hay un momento que me impacta muchísimo Que es cuando aparece Varys La araña en el Dorne Detrás de todas las putas serpientes de arena Cuando les están explicando La anciana La matriarca del clan Tyrell Como han muerto Como han muerto No, no, no Sí, bueno, mataron a Ser Doran Martel Pero me refiero Los Tyrell Murió Loras Ser Loras Tyrell Y también murió ella en la explosión ¿Cómo se llamaba? La que estaba casada con Joffrey Margari Margari Pues ya te digo, macho Es preciosa Esa chica Y entonces aparece la anciana Tyrell La matriarca En el puto Dorne Exigiendo venganza Y detrás aparece Y le dicen Ya, pero ¿cómo lo conseguimos? Y hace Ya tengo una idea Y aparece de las sombras Varys Diciendo Con sangre y fuego Y acto seguido Plano de Daenerys Mira, macho Mira Mira, macho O sea Hostia Es que Daenerys Junto con Cebolla Que nadie lo llama así Pero bueno Es Ser Davos Seward De mi personaje favorito Junto con Daenerys También lo era Doran Martel En los libros No tanto en la serie Porque se lo han reventado A mí Yo disfruté de su muerte La disfruto La disfruto mucho Tiene tanto de Shakespeare Juego de Tronos Que por eso Bueno, tiene tanto de Shakespeare todo Pero que aquí sí que es muy heavy Porque hay literalmente copias Por ejemplo Meñique Es una puta copia exacta De Yago en Otelo Exactamente igual Un tío que maquina Y susurra en los oídos De todo el mundo Y por allí Y por acá Es igual Y cosa que te gusta Y gusta ver personajes así Tengo muchas ganas De ver a Daenerys Llegar ya a Poniente Esto va a ser muy rápido Son siete episodios Y van a ir a toda puta hostia Estuve leyendo la sinopsis De los tres primeros episodios Los tenéis en Cinemascomics.com Os aseguro Que el principio Va a ir a puto saco O sea, cuando digo puto saco Es que igual El primer episodio Y vemos a Daenerys Y a Poniente O sea, no descartes Por lo menos al final Hay ganas Hay ilusión Ha quedado todo Muy raro Porque Hemos visto A Cersei Soltarse la correa Y va a ejercer mano Bastante Bueno, va a vengarse De todo lo que pueda De todo lo que ha sufrido Cersei Ahora que ella va a mandar En lo que es Desembarco del Rey Vamos a ver Como Daenerys llega A Rocadragón Vamos a ver Como en el norte Está gobernando Jon Nieve Que va a tener que elegir Y es Va a por Va a por Cersei Incluso va por Daenerys Y se tercia O de verdad Le va a hacer caso A A A Cebolla Y es Joder, tú lo has visto O sea, hay Hay unas cosas allá Jon Nieve Quiere Quiere Esos objetivos Los caminantes Es que es el único Que tiene la cabeza En su puto sitio Por favor Por eso me gusta Que ahora su mano Sea Ser Davos Seward Porque es como Joder, un tipo Con honor Estilo Eddard Stark Pero joven Y un tío Que tiene la puta cabeza En su sitio Como es Ser Davos Espero que comentan A todo el mundo Cuando se filtraron Los episodios Esto es un potencial spoiler He dejado la pausa Hay un silencio Había uno en el que Explicaban como Es Jon El que va Hasta Daenerys Para pedirle Por favor Que le ayude Con el tema De joder Que esa gente Cuidado que están muertos Y andan Cuidado Y Daenerys Pasa absolutamente De él Va encenegada En plan Tanto tiempo Esperando a esto A ver esto A tomar lo que me pertenece Por derecho de nacimiento Y me vienes tú Con que hay unos tipos Andando Que están muertos Claro que sí Y con todo lo que le han contado A Daenerys Que ya no lo ha visto A ella se lo han contado Como son Como maquinan allí Como son Yo soy Daenerys Y tampoco me lo creo Llevo toda la vida Esperando llegar aquí Y llego aquí Y me dicen Que hay unos muertos Que están andando Y que son muy peligrosos Que todavía no No tome mi reino Jon Que tengo tres dragones Vale Ella iba luego a la guerra Cuando lo veía Es cuando iba Bueno Igual 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 Manda alguien Siendo Daenerys Tampoco es tan Tonta Antes de ir ella Mandará a otro tío Que se vaya Bueno si le pilla de mano Ser llora Ser llora En plan de Bueno Pagifanti Pero no decía Las teorías Que iba a ser Jon Nieve Con Sansa La gente decía Sansa Jon Nieve Sansa Nieve No Le van a nevar A Sansa Se va a volver Mala Mala Se va a volver Ser seis Oh O sea Se va a volver Hombre Lo ha sufrido Que ganas tengo De ver a Arya Que ahora vuelve Es que tengo ganas De ver Todo 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 No me gusta Ya te he dicho Que tengo un amor-odio Con esta serie No Que tengo amor-odio Me encanta Por lo que me hace sentir Y la odio Por lo mal Que ha adaptado Según que cosas Tío No le Nunca Mira Si no le perdonó A Batman Superman Las cosas Nunca perdonaba A Juego de Tronos Lo quisiera un Corser Doran O sea Es que me niego Es que jamás Si Que tenía la gota Que en el libro Era un puto gordo Y por eso No se podía ni andar Y aquí lo pintaron Súper guapo Y Ese Ese En los libros Tenía la llave De Daerys Y todavía la tiene Pero no Aquí en la serie Es como un Era prescindible Es que luego El martel guay O Berin Tío El que mató la montaña Cuando el guay Era De verdad Era Doran Tío Doran en los libros Era el mejor Lo mejor Bueno Tiene una conversación Con su puta hija Hablando sobre Hablando sobre El futuro De los Siete Reinos Y todo lo que había Maquinado En las sombras En silencio Haciendo pasar A los Lannister Como que Si si Somos Tus súbditos Señores Lannister Y por atrás Maquinando Y esa partida Y está contándoselo todo Mientras juega Una especie de partida Ajedre Tío Cadela en rama Si en los libros En la serie No aparece eso En ningún lado Es un completo inútil Por eso no lo perdonaré Y muere como un completo inútil Igual que no perdonaré La muerte de Arthur Day En la espada del amanecer Cuando lo matan Entre todos En el flashback En el que aparece Dar Star joven Lo matan como a un puto cerdo No realista No tío Si es el mejor Espada de Chimpi Joder Pero por eso Dar Star Lo recuerda tanto En los libros A Arthur Day Si pero Era esta Tampoco era tan guay Que también tenía sus Si Eso me gusta Hay todo No hay blanco Hay tanto gris Hay tanto gris Entre el blanco Y hay tanto negro Más negro Entre el negro Es negro 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 pozo Ya El negro es negro pozo Directamente Bueno señores Dejad en comentarios Estoy muy hypeado Bueno Nosotros no vamos a levantar A las 3 de la mañana A verlo O sea Eso es real Yo lo llevo haciendo Desde que No sé Desde la cuarta O quinta temporada Puede ser Cuarta temporada seguro No porque yo lo veía Antes en Jumbi Lo veía en Jumbi Y cuando empezaron A echarlos a la vez Simultáneamente Es cuando yo lo hice Dije voy a probar a ver Y era un placer Porque luego te metías Al foro de los 7 reinos A echar ir a bilis Echaba a todo el mundo A bilis Porque los libros Estaban ya En la hoguera ¿Sabes? En fin Dejad comentar A los nardos A la frente Verdad a la falda Que es muy fuerte Saludos para todos Y recordad Sangre y fuego Señores Se viene la sangre Y el fuego Ya verán los dragones Calcinando todo Tío Y tengo ganas de ver a Jaime Que no lo he comentado Pero muchas ganas De ver a Jaime Espero Espero Que mate a Cersei Y él Me encantaría Bueno Mata a Reyes Que mate a todos Mata a Reyes Escuchad Te digo una cosa Acabas el vídeo Si hay alguien Que no va a perdonar Jamás a Jaime Esa es la de Nete O sea Fue Jaime El que ejecutó Al Rey Loco Si pero tenía Sus motivos Ya ya Pero no creo Que Daenerys Vaya a perdonarle Sale de Lannister A ver lo que hace Jaime Porque según lo que haga Puede llamar la atención Al hermano Que se cargan En la primera temporada Viserys Corona Para el Rey Si que Si que no puede perdonar Porque Pero Daenerys Yo creo Que le pido tan pequeña Que no Por mucho que le digan Que asco El personaje Viserys A mi me encantaba La puto asco Ese tío Ese componente De machista Asqueroso Bueno bueno En fin Lo de Joffrey Joffrey Lo de Joffrey No es normal Era asqueroso también Y el hermano Hizo un Bruce Wayne Que salió volando ¿Quién? El hermano Hostia Ya te digo Tú Fue como un La vida es una mierda ¿No? Bah Se nos volvió un poco emo Bueno cortamos el vídeo Me vas a hacer Juego de dronos Dos horas más Mañana 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 venimos To fuerte To Cruz Para comentarlo No me La gente Lo que era el lunes ¿No? Mala suerte La exclusividad Mañana Señores Vuelve Nardos De poniente Sí Pero se pondrá En los ¡Ah! Respeta la tradición Yo no sé por qué Estoy bailando ¡Ja, ja, 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 ja!